La canción Viva México La canción Viva México Viva América Viva La tierra bendita de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti dore yo Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México lo quiere Los tengo que pelear Mi vida se lo ofrezco Al cabo el mal ha dado Y como va en su lado Yo se la puedo dar Viva México Viva América Viva La tierra bendita de Dios Viva México Viva 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 ¡Lloré y lloré! Gracias.